junto con la banda Rey Sol y es un bioclip donde la historia de Claudio es un mundo donde la música está prohibida la música está prohibida es un concepto bravo pero bueno, hay un héroe, hay valiente un tipo, un loco que logra contrabandear el último cassette y el mejor cassette que es Indio en Chinatown y bueno, esa es la historia del bioclip los esperamos ahí a verlo en Youtube Celso, bueno, no somos contemporáneos hoy pose tu padre me parece no, digo porque yo viví yo viví literalmente la época en que había música prohibida es decir, había música prohibida libros prohibidos quemaban libros por eso me parece fascinante esto casi post apocalíptico digamos y contame qué los llevó qué los motivó a este tema particularmente bueno Claudio como decís vos la estética también del video tiene lo que ver con con los 80 bueno, es un mundo apocalíptico es medio medio cyberpunk iba un poco por ese lado pero tenía que ver tiene que ver un poco con la coyuntura también la historia un poco esto de que la música esté prohibida que por favor no prohíban la música y también tiene que ver con la letra de la canción en los videoclips viste la letra de la canción y el video siempre se pueden complementar y bueno un indio en Chinatown es alguien que está desencajado que no se encuentra en el lugar donde está entonces bueno quisimos reflejar ese héroe que teníamos de esa forma pero bueno la estética me parece que es una de las cosas más importantes del video es algo que se elaboró mucho y que se ve muy colorido hay muchas bueno una banda de mafiosos así que está reflejado por este lado ahí estamos viendo algunos cortes está hecho con actores con a ver músicos contanos un poco de la producción hay una mezcla de todo una mezcla de todo están los por un lado la misma banda que son un grupo de pibes que tienen más grande tiene 3 años de Claudio pero son muy muy carismáticos y le pusieron el cuerpo a los personajes digamos que son esta banda de mafiosos y después por otro lado hay otros dos actores el protagonista que es este héroe que se llama Manuel Melgar y la bailarina que se llama Maxu una geisha que hay misteriosa por ahí que se llama Maxu Muñoz Calderón son dos pibes de acá de Rosario pero bueno todo el equipo además de los actores Claudio todo el equipo como en toda producción de cine muy grande acá éramos 25 alrededor de 25 personas y la gran mayoría del equipo también sub 30 que bueno vos sabés que bueno Celso nuestra señal si bien se nutre del folclore estamos abiertos obviamente a otros estilos y tratamos de hacer docencia en términos de entender que hoy ya no alcanza con hacer digamos el tema musical en un CD por ser antiguo sino que un videoclip hoy es una herramienta fundamental sobre todo en términos de aquellos que buscan monetizar también los trabajos completamente Claudio incluso está pasando algo que es muy de estos tiempos también y muy del internet pero por ejemplo cuando una banda emergente cuando una banda joven se presenta en algún lugar generalmente les piden algún tipo de material visual un videoclip o algún material visual a modo de currículum así que si hoy en día estamos muy asociados la música ahora con la erupción de los videoclips es como que la música se empezó a ver también claro 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 en medio ese es el cambio de paradigma pero está bueno porque es una se complementan me parece esas artes pero vos sabés que también durante la pandemia nosotros no podíamos traer artistas al estudio entonces les mandamos a decir bueno mandanos un material un video o algo y nos sorprendió la cantidad de artistas que no tenían nada de eso y los activó para empezar a decir en forma a veces hasta artesanal con un teléfono los ha puesto medios directores de cine como músicos cuando en realidad bueno hay cada profesional para cada cosa acá vemos una producción con iluminación sonido vestuario hay una estética digamos hay un laburo de equipo importante seguro pero bueno esa conexión siempre entre gente que hace por ahí más audiovisuales más cine y músicos está muy buena y de todas formas también está bueno que un músico una banda agarre las riendas y haga algún material con el celular también son formas es que si no te quedas afuera te quedas afuera del sistema claro te quedas afuera bueno Celso los saludamos son todos de Rosario o no si todos de Rosario todo el equipo de acá de Rosario y a este videoclip audio lo hicimos con gracias y únicamente gracias al apoyo del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe y de la Municipalidad de Rosario hay dos iniciativas públicas de digamos de fomento a la producción de videoclips en particular así que bueno ahí extendemos el agradecimiento no te quiero meter en política pero te asusta cuando escuchas algunos políticos que dicen que van a eliminar por ejemplo el Inca cuando dicen que van a eliminar toda participación del Estado en lo que sea ayuda para cine independiente por ejemplo en ese sentido Claudio no sé si la palabra es susto o es miedo si es por ahí pensar que algo que es un mensaje importante que por ejemplo el Inca no se financia con dinero que es ni para no se financia con dinero que es ni para la salud ni para los jubilados ni nada en absoluto sino que el Inca es algo que funciona de forma autárquica bien el Inca recauda y fomenta películas con un porcentaje de lo que son las entradas de cine bien con un porcentaje del IVA de las entradas de cine que es una estructura que viene funcionando hace mucho tiempo y que viene funcionando siempre muy bien y que es lo que nos permite Claudio ver películas las películas que ganan los Oscars y que participan en los Oscars son todas películas que que fueron producidas gracias al apoyo del Inca y es una política la política de fomento a la producción de cine es algo que existe alrededor de todo el mundo Claudio de todo el mundo así que no creo que miedo bueno te deseamos te deseamos lo mejor Celso a todo tu equipo a este Indio en Chinatown y estamos disponibles para fomentar cine independiente en todas sus formas te mando un abrazo a vos y a todo tu equipo muchas gracias Claudio y lo que esperamos ahí por Youtube entonces a ver Indio en Chinatown muchísimas gracias chau chau hasta luego así es ahí estábamos con Celso Florence productor de este clip un gran laburo independiente y nosotros por supuesto ayudando a todos aquellos que hacen el esfuerzo no